Somos el Comando Seguridad de Base, apegados a Dios, los valores patrios e institucionales. Nuestra misión es proporcionar seguridad a todas las dependencias de esta base aérea y llevar a cabo operaciones de combate independientes, en estrecha coordinación con unidades del Ejército, Armada y Policía Nacional. Cuando así lo demande la seguridad nacional. Tres posibilidades que recae entre ese escuadrón. Primer Escuadrón de Seguridad de Base, encargados de la seguridad interna y perimetral de esta base aérea San Isidro, realizando operaciones de policía militar e indiferencia positiva para los miembros que ingresan a la misma. Segundo Escuadrón de Seguridad de Base, realizando operaciones especiales a nivel nacional, apoyando a la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia y procurando la seguridad ciudadana del país. Tercer Escuadrón de Seguridad de Base, Los Escorpiones, realizando operaciones de combate, búsqueda y rescate a nivel nacional e interno en esta base aérea, para contrarrestar amenazas humanas o naturales que afecten el territorio nacional. Tercer Escuadrón de Seguridad de Base, Somos Fuerza Aérea de República Dominicana